Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy Tim Velens ha ganado la primera etapa de la Vuelta a Andalucía y se convierte en el primer líder. La carrera se ha puesto interesante a falta de unos 20 kilómetros a la meta. Hasta ese punto había una fuga de 6 ciclistas, pero con estos kilómetros restantes, Esteban Chávez una vez más se ha puesto a trabajar al frente del pelotón. El ritmo era elevadísimo, unos 50 kilómetros por hora. Le seguía Simon Yates y todos los Astanas. Esto ha generado muchos cortes en el grupo y de cara al ascenso final de 1,2 kilómetros sobre el 10% de desnivel, eran un grupo muy reducido el que encaraba esa subida. Para ese punto Esteban ya no hacía parte del grupo de favoritos, pero sí estaba Sergio Higuita, que iba ubicado más o menos entre los primeros 15 y mantuvo muy buen ritmo continuo para llegar a línea de meta y tan solo ceder 16 segundos. La subida fue encarada por los Astana con Ionis Aguirre, Jacob Fuglsang, Peyo Bilbao, pero fue Velens que con un potente ataque a falta de 500 metros distanció a todos y ganó por 5 segundos. En la general, él es el líder, como lo dijimos al principio, Higuita está en el puesto 12 a 16 segundos. Esteban Chávez es puesto 73 a 220. Muy bien por Esteban, que lo vemos una vez más trabajando duro al frente del pelotón en servicio de sus compañeros. Y el otro colombiano, Nelson Soto, ha sido puesto 82 a 3 minutos 10. Para mañana, etapa 2 de 217 kilómetros, la más larga de la carrera, tendrá un puerto de tercera categoría, al final de la carrera. Además, habrá una especie de final en alto de 5,6 kilómetros, pero solo al 2,7%. Para nada un puerto difícil que puede ser para un ciclista del estilo Mateo Trentín. En otras carreras, también se disputó hoy la quinta etapa del Tour de Oman, ganada por Alexei Lustenko de Astana, que gana la etapa reina con final en alto en Green Mountain. Consigue así su tercera victoria en esta edición de la carrera y afianza su liderato con 44 segundos sobre Domenico Pozzovivo. Darwin Atapuma fue puesto 12 en la etapa y es puesto 25 a 7 minutos 38 segundos en la general. En esta carrera, Darwin está trabajando para Jesús Errada. En la vuelta al Algarve, que también comenzó hoy, fue ganada la primera etapa por Fabio Jacobson del The Cunin Quick-Step, que se impuso al sprint sobre Arnaud Demar y Pascal Ackerman. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos su sintonía. Si les ha gustado el video, por favor denle un like y por favor sintonícenos que tendremos más información a lo largo de toda esta semana con todas las carreras que estén sucediendo. Les agradecemos y hasta la próxima.